Pues yo hoy les voy a hablar sobre un tema que siempre he querido grabar un video. Mi experiencia es como mesera. Y yo espero que esto le ayude a ustedes a entender un poquito y a capacitar un poquito en las cosas que ustedes están haciendo mal y tal vez tomar nota para que ustedes entiendan cómo ustedes están actuando y cómo nosotros lo estamos viendo. Voy a empezar por algo bien sencillo. Los voy a instruir un poquito. Si quieren, saquen la libretita. El mínimo de propina es el 15%. No es el 10%. Ya eso no existe. Eso eran los años 90. Parece que los meseros le pagaban más. Pero nosotros nos pagamos mucho menos que el mínimo federal. En mi caso, 3.25 la hora. Eso es lo que yo cobro. Que vendría siendo con todo lo que me restan de seguro social, de las planillas. Yo vengo cobrando de 20 a 30 dólares semanales. Y eso no me da para nada. Eso me da para echarle gasolina al carro. Que está muy cara la gasolina, por cierto. Puedo comprarme una caja de chicle. No sé yo, en verdad. Si acaso comprarme este listi. ¿Qué es Stifier? Stifier es una persona que deja mucho menos del 15%. Esa es una persona que te estifió. Aunque sea por 50 chavos, molesta. Y es bien sencillo. Si usted no quiere pasar el trabajo calculando. Y usted no quiere. Ay, no tengo calculadora. Y estás vago. Y no quieres hacer eso. Nosotros se lo hacemos fácil. Cuando nosotros le entregamos la cuenta. Usted va a ver que al lado hay una tablita. Que le muestra el 15%, el 18% y el 20%. Y usted ahí escoge lo que usted quiere dejar. Si usted está demasiado bajo. Y no quiere tampoco ni siquiera buscar en la tabla. Usted le dice al mesero fácilmente. Mira, podrías añadirle la equ cantidad de propina. A nosotros no nos va a molestar. Nosotros no te vamos a robar. Estamos contentos que por lo menos nos diste el 15%. O sea, un puertorriqueño. Que son tan rajatablas. Y cuando dan el 15, te dan el del subtotal. Si usted no quiere pagar propina. Y usted no quiere gastar mucho dinero. No vaya al restaurante. No vaya al restaurante donde sabe que va a haber meseros. Y le vamos a dar servicio. Porque el servicio cuesta. Eso no es gratis. Le voy a dar un consejo. ¿Por qué no va a Burger King? O sea, como un hopper. Come arroz chino. Comprate una pizza grande para la familia. Que la New Yorker está en 10 dólares. Y date una jatera. Date una jatera. Pero no nos hagas pasar un mal rato. O perder nuestro tiempo. Porque en verdad no es justo. Está el puertorriqueño que abusa de lo que le estamos regalando. Lo que le estamos dando gratis por la casa. ¿Y el pan? No me de ajo. Dame a mantaquilla. Mira, esto no tiene suficiente ajo. ¡Ah! Y más pan. Este pan no está suficientemente tostado. Están los que tienen malos modelos. Buenas noches a todos. Mi nombre es... Sí, sí, sí. Dame una curla ahí. Ay, no se te olvide pan con ajo, por favor. Los que tienen mala memoria. Por aquí cualquier cosita. Mi nombre es Natalia. Psss, psss, psss. Mira, mesera. ¡Mesera! ¡Mesera! Natalia, yo soy su mesera en esta tarde. Mami, venga acá, va. Venga acá. Tú estás soltera. Como odio. Odio que me digan mami. Los que no conocen los términos de carne. Yo quiero un churrasco bien cocido, pero no me lo quemé. Con ajo, habichuela y amarillo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo quiero un churrasco medium, pero sin sangre. Usted lo quiere mediumuel. No, no, no. No me estás escuchando. Medium. Sin sangre. ¡Aleluya! Los que piden todo para llevar. Mira, yo quiero que me empaque esto para llevar en una bolsita plástica. Entonces, aparte, me vas a empacar esto. Y no te vayas, no te vayas. Empácame también esto. Añadele eso también. Los que nunca te piden las cosas de una. Siempre quieren algo. Oye, traeme pimienta. Por aquí da más pimienta. Traeme pique. Pique. Tenemos una copita de vino. Por aquí, dame una copita de vino. Y esto me lleva a los que se creen que saben. Sí, sí, dame una copita de vino blanco. Tenemos Chardonnay, tenemos Pinot Grillo, Albariño, Sauvignon Blanc. Dije vino blanco. Sí, sí, dama, pero ¿cuál quieres? ¿No sabes lo que es un vino blanco? Están los que hablan demasiado bajitos. Están los caripelados. Mija, esto estaba asalado. Yo no voy a pagar esto. Dile al gerente que me lo quite del tico o que me regale un postre. Por último, pero no menos importante, los de los chistes charros. Pongo esto para llevar. No me gustó. Vamos, sigo. ¿Dónde fueron a matar la vaca? ¿Argentina? ¿Qué más que les puedo ofrecer? A mí es una vaca. Nena, tengo una queja. Queja altera. Tráeme la cuenta y el guardia, mami. Espero que les haya gustado este video. Dale subscribe a mi blog. Voy a empezar a poner videos todos los sábados. Ya lo veo bien rara con la... Voy a poner videos todos los sábados, así que... Dale subscribe, dale like y compártelo con sus amigos. Nos vemos pronto.